Señor presidente, señor vicepresidente, flamante vicepresidente, enhorabuena. Saludo igualmente a los vecinos de Bullas que nos acompañan. La firma del convenio entre el Ayuntamiento de Bullas y la empresa Torres Carreño Sociedad Limitada de Bullas es claramente y sin ningún género de dudas un grave y peligroso atentado a la protección de los espacios naturales y, por tanto, es un ataque en toda regla a las directrices y plan territorial de la comarca del noroeste, ya que conculca tanto los principios en los que se basa todo lo referido a conservación de espacios naturales y del patrimonio cultural y natural, como en sus objetivos en todo cuanto atañe al derecho a disfrutar de un medioambiente adecuado y a la utilización racional del territorio de acuerdo a los intereses generales, sin obviar el objetivo fundamental de establecer un aprovechamiento duradero, racional y prudente de los recursos económicos. Pero es que, además, este convenio que se pretende incluir en el plan general de Bullas, modificándolo sustancialmente, como indica la moción, responde a una situación generada hace más de veinte años y que ya ha tenido otras soluciones y que han pasado por otros acuerdos que no se han cumplido, e incluso está aún en proceso judicial, ya que las últimas apelaciones aún no han sido dictaminadas judicialmente. Basta recordar someramente que todo el proceso que ha seguido esta situación, que considero que si hubiese habido buena intención o voluntad, estaría ya solucionada. Porque es cierto que el Ayuntamiento de Bullas ocupó terrenos de una finca particular para desarrollar los accesos al campus de La Rafa y para diversos servicios del mismo, como aparcamiento, restaurante, gimnasio, etcétera. Pero no deja de ser menos cierto que, ante esa ocupación de terrenos, que, por otra parte, respondía a un interés general, se llegó a un acuerdo con la empresa propietaria de los mismos, compensándola mediante el cambio de uso del suelo, a través de la modificación de las normas subsidiarias, cambiando su uso de suelo industrial a residencial. Aunque este acuerdo no se plasmó en documento, sí se recogió en las normas subsidiarias aprobadas en aquel momento. De hecho, se llevó a cabo la urbanización de los accesos, así como el resto de terrenos ocupados destinados a aparcamiento y otros usos. Pero años después de haber llegado a aquellos acuerdos, y debido a no sé qué motivos, pero sobre todo a intereses, y con objeto de solucionar esta situación, recientemente y de una forma precipitada y sin un adecuado estudio económico, urbanístico y medioambiental, sin tan siquiera esperar la última sentencia judicial, se quiere desarrollar un convenio que recalifica más de 70.000 metros cuadrados, con una edificabilidad exagerada, más del 0,52 metro cuadrado, metro cuadrado, que supone una aberración y un auténtico y evidente riesgo para el futuro del complejo del camping de La Rafa. ¿No parece un poco exagerado recalificar 75.000 metros cuadrados para solucionar una situación que apenas afecta a 12.000? Y más cuando ya se había iniciado el proceso de expropiación de esos terrenos, acogiéndose al principio de interés general. Nos parece todavía más escandaloso que se conceda esa desmesurada edificabilidad tan alejada de otras concesiones para zonas similares o de parecidas características, más propia de centros urbanos de grandes ciudades que de zonas residenciales. Y, además, nos extraña que se llegue ahora a este acuerdo con la empresa propietaria de esos terrenos, después de que a esta empresa se han otorgado otras concesiones urbanísticas, con objeto de poder llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Sí, señorías, este es un convenio lesivo para los ciudadanos y ciudadanas no solo de Bullas y de la comarca del noroeste, sino para toda la región, porque perjudica los derechos de todos, porque incide negativamente en un espacio y un paraje consolidado como área de esparcimiento y disfrute natural, porque repercute negativamente en el urbanismo del municipio de Bullas y en una ordenación del territorio que, en contra de lo que estipulan las directrices y plan de ordenación del territorio de la comarca del noroeste, no orienta ni promociona un desarrollo territorial sostenible, basado en la utilización racional del espacio y la compatibilidad entre usos del territorio, de conservación activa de los espacios y bienes protegidos y el mantenimiento y fomento de los paisajes rurales y el desarrollo turístico como un importante motor socioeconómico y fuente de identidad y valoración del territorio. Y este perjuicio en los intereses generales ya ha sido percibido nítidamente por los ciudadanos del municipio de Bullas. En una sola semana se presentaron más de 800 alegaciones a este convenio, a los que hay que añadir las de los partidos y grupos políticos, y en la actualidad esas alegaciones han aumentado de forma considerable, llegando a más de 1.200 en este momento. Por otra parte, no deja de ser sorprendente el trato que el ayuntamiento da a la empresa particular en este convenio. Esa excesiva edificabilidad del 0,52 metros cuadrados conculca claramente la ley del suelo, cuando habla en diversos apartados de que los aprovechamientos deben ser armónicos y no permite que en zonas de similares características estos sean mayores en unos que en otras, teniendo en cuenta la ley del suelo, en su artículo 70, en el apartado B, señala que en suelo urbano no consolidado las unidades podrán ser discontinuas. Voy concluyendo. Y su aprovechamiento total no podrá desviarse en más de un 15% de la media del aprovechamiento de todas las unidades incluidas en la misma área urbana homogénea. Y así lo podemos apreciar en el plan general de Bullas, donde suelo urbanizable, los sectores 1, 3 y 4, tienen un aprovechamiento del 0,26. El 2, 5, 8, 9 y 14, tienen atribuida un aprovechamiento del 0,26. El sector 13, un aprovechamiento del 0,30. Y el sector 10, un aprovechamiento de referencia de mínima densidad del 0,10 metros cuadrados a metros cuadrados. Este sector, por su ubicación y características, junto al paraje de la RAFA, debiera atenerse a las determinaciones del artículo 101 de la ley del suelo y englobarse en la categoría de residencial de mínima densidad, con una edificabilidad máxima del 0,25. También este convenio contradice la normativa del plan de ordenación del territorio de la comarca en el noroeste, en su artículo 73. Entre otras cosas, y este cúmulo de circunstancias que pueden contravenir la normativa de la ley del suelo y otras que adolece este mismo convenio, son las que han obligado al Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Bullas a recurrirlo, ya que a toda luz y como hemos indicado antes, es perjudicial para los intereses del municipio de Bullas, en particular, y para la comarca noroeste y la región en general. Así pues, todos estos motivos y otros vamos a apoyar la moción, porque no queremos provocar un perjuicio a los ciudadanos del municipio de Bullas, porque no queremos hipotecar el futuro de un complejo que ya ha demostrado su capacidad y atractivo natural y turístico, en definitiva, porque no queremos que se pierda un espacio lúdico y de indudables valores naturales, como es la RAFA. Y, sobre todo, porque tiene muchos indicios de ser un convenio ilegal. Gracias, señora Bárbara. Por el Grupo Popular, tiene la palabra de los señor Morales.